hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un videazo más de mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más ope que puedan estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre por aquí en cada vídeo por este canal amigos así que en verdad pues espero estén pasando un día grandioso porque como les prometí como muchos me solicitaron hoy hablaremos de un mutante en específico un mutante que ha llegado hace tres días chicos nuevo mutante tenemos al invocador chicos mutante legendario monogén mítico que aquí como ven ya está disponible en la tienda en su versión básica por 10 dólares y en su versión en oro por 3000 de oro chicos hoy analizaremos a la mutante bueno ya que muchos dicen si es hombre o es mujer debido a lo del nombre pero yo confiaré en que es una waifu así que le diremos la nueva mutante ok chicos ya saben en este vídeo la analizaremos estadísticamente la compararemos con otros mutantes daremos su recomendación de orbes y al final diremos si vale la pena o no invertir esos 3000 de oro o esos 10 dólares a por ella así que yo responderé todas esas dudas les diré sus estadísticas completas y cómo funcionaría en el meta actual amigos así que aquí les dejo un pequeño reto amigos si este vídeo llega a los 600 likes pues nos dignaremos a comprar a la nueva mutante que bueno ya veremos cómo será su opinión al final pero simplemente les diré que estadísticamente no me agrada pero obviamente por skin es god así que empecemos con el análisis chicos si ustedes van agarran para bingo y se meten en mutu pedia pueden haber aquí en el mítico en el mono gen al mutante invocador y aquí mismo al entrar a la mutu pedia chicos siempre que haya un nuevo mutante ustedes entran en su versión oro o básica y les dirán cuál es el tiempo que le queda disponible y ahí como ven pues tiene 25 días aún en el momento que estoy grabando el vídeo así que mucho tiempo así que empecemos con el análisis la colocamos en platino y ahí como ven repito nuevamente mutante llamada invocador mono gen legendario mítico que bueno veremos esas estadísticas ya que tiene la habilidad de debilitamiento veamos velocidad de 8.33 una velocidad rápida una velocidad rápida vamos a decirlo así altamente veloz con un orbe de velocidad level 4 si tienen curiosidad ella llega a 9.9 cuenta con una vida total de 3.180 de hecho para esa velocidad es muy buena vida muy buena en realidad ahora vamos con su daño ya que obviamente los dos ataques son individuales ya que muchos dicen si el daño neutro es múltiple o individual y no chicos el daño neutro es individual para que tengan ese dato en cuenta así que estadísticas del daño chicos primero el daño individual mítico hace unos 954 puntos de daño lo cual pues para esa velocidad diría que es alto es muy buen daño no está nada mal ahora vamos al daño múltiple del individual neutro ya que hay porque dije múltiple individual neutro ok perdón chicos perdonen la confusión daño individual neutro disculpen mi error daño individual neutro es de unos 966 puntos lo cual es que se refleja un poquito más que el daño individual pero es porque debido a que es neutro al individual neutro chicos así que recuerden eso el debilitamiento y como ven 190 puntos 195 puntos que representa un 25% perdón 20% pero la mutante al alcanzar el level 25 su habilidad aumenta a un 30% de debilitamiento chicos así que como les digo una mutante que me parece bien estatísticamente está bien está para el meta actual es aceptable no es mala pero tampoco es meta se diría que podría decirse de que es normal regular fuerte cita pero nada meta chicos ya que pues ya les explicaré esas características porque como les digo para su velocidad tiene muy buena vida para su velocidad tiene un daño más que aceptable y tiene un muy buen porcentaje de debilitamiento así que no hay quejas sobre la mutante pero de que si se va a usar pues ahí sí lo dudo ya que como muchos esperaban que ese neutro fuera múltiple porque si el múltiple fuera neutro perdón si ese neutro fuera múltiple pues incluso estaría por encima del bluber chicos porque si vamos a ver al bluber en verdad ok ese no es el bluber perdón en bluber bluber me lo estoy comiendo me lo estoy comiendo donde está el bluber aquí tal bluber veamos estadísticas level 1 y como ven bluber es de 7.14 de velocidad o sea que la nueva mutante es mucho más rápida bluber tiene 3600 de vida mientras que la nueva mutante tiene 3100 obviamente está la diferencia de vida por la diferencia de velocidades pero se podría decir que están casi a la par bluber obviamente daño individual tiene mucho más tiene 1140 y dale y el múltiple es de 800 así que obviamente el bluber sigue siendo superior para que se pregunten bluber sin sigue siendo superior que esta nueva mutante que ojo que les digo no está mal estadísticamente pero para el meta actual no le funciona pues que tenga es individual les doy un ejemplo para enfrentar se us bluber te aguanta un golpe de se us entonces con un múltiple grupo remata aparte de hacer daño al otro equipo pero en cuando en can en cuanto a invocador te puede aguantar de suerte al se us creo que no lo aguanta en realidad no lo aguanta para rematar si es un se us daño no lo aguanta y bueno digamos que lo aguante remataría a un se us con individual y ya después no haría mucho más por la batalla pero todo depende de la estrategia amigos así que vamos a compararlo con el más cercano en realidad con el más cercano hacia ella que es el bainamon en chicos ya saben mutante heroico de una incursión 7.14 de velocidad 3.391 de vida daño individual del mítico de unos casi 1000 de daño bueno perdón de un poco más de 1000 de daño casi 1100 y el múltiple bueno hay que descartarlo porque son 542 puntos entonces la nueva mutante invocador es mucho mejor que bainamon en eso les voy a decir obviamente porque bainamon en tiene una herida malísima que es la herida y bueno la invocador tiene la habilidad de debilitamiento simplemente les puedo decir eso que es mejor que bainamon en es mucho más rápido como le digo es circunstancial pero para el meta actual no me agrada porque obviamente está spin fury el pin fury se la come se usa la come obviamente estoy comprobando con el counter pero estoy probando con mutantes que se ven mayormente en defensa la invocador pues no te va a servir para enfrentar otras cosas en realidad está el aratomis ni que lo debilites obviamente te va a hacer un buen daño te puede guanchotear como les digo no está mal estadísticamente no está mal estadísticamente pero para el meta actual pues lo veo como un desperdicio de oro aún así yo creo que hubiera sido preferible que se hubieran comprado el mes anterior a al técnico caracol mil veces mil veces hubiera preferido que se gasten tres mil de oro comprando al técnico caracol que a la nueva mutante invocador amigos así que como les digo si quieren saber su recomendación de orbes obviamente ya deben de saber qué les voy a decir amigos ya que tiene una muy buena velocidad lo ideal sería aprovecharla y aumentarla para superar a la mayoría de los mutantes que se ven por allí al estilo madre de dragones para superar a los mismísimos lovers si es que llegas a encontrar todos en el pp obviamente al igual que la madre de dragones así que mi mejor combinación chicos que le pueden poner es la de velocidad full ataque en realidad no lo digo por decir aumentar la velocidad va a ser lo mejor para ella y colocarle full daño pues sería lo mejor para aprovechar ese ataque neutro individual que tiene ella y recuerden que eso proporcionalmente a su porcentaje de daño eso aumenta el debilitamiento así que es lo único obviamente también hay otras combinaciones chicos le pueden poner este en velocidad ataque y vida ya que el de vida la va a ayudar como les digo para aguantar el daño de esos Zeus para aguantar un golpe de sting y bueno tratar de rematar los chicos me entienden eso eso sería la única función si le colocan el orbe de vida para tratar de aguantar lo máximo posible a esos mutantes 11.11 del meta que son realmente fastidiosos y otra combinación si quieren una tercera una opcional no hay nada mejor que las dos primeras que les he dado sería la de fort a full daño chicos o sea en verdad fort a full daño sería otra muy buena combinación que les sugeriría bastante otra muy buena bastante obviamente también les puede quedar otros especiales como escudo creo que escudo le quedaría muy bien pero no también como en realidad le quedaría a otros mutantes así que eso es lo que les puedo decir de la mutante invocador amigos en una mutante que como les digo no es mala estadísticamente pero para el meta actual pues le hace falta mucho pero que mucho para meterse meterse al meta porque como les digo pum spin se la remata el Zeus obviamente se la remata y pues digamos que el mítico no tiene mayor función más que enfrentar galácticos y ahí te digo que puede enfrentar a asteroides gestalt pero esos son los únicos mutantes que se ven en el meta asteroides gestalt en Zeus ánimos de irrealidad un poquito y ya por ahí obviamente hay otros más fuertes galácticos pero que no se ven tanto como otros así que en verdad amigos espero les haya gustado el vídeo no es que les digo no me gusta el mutante sino que para el meta no entra así que si deciden comprarlo pues comprenlo por skin por tenerlo de colección pero como les digo les vuelvo a repetir disculpen que sea repetitivo la mutante no está mal estadísticamente simplemente que le hace falta mucho para entrar en el meta así que como les digo vuelven nuevamente apóyenme con ese poderoso like una suscripción se agradecería un montón ya que estamos muy cerca de esos 20.000 suscriptores y les recuerdo si tienen cualquier duda sobre el juego si necesitan consejos pueden unirse a mi servidor de discord el link lo tendrán en la descripción ya que allá somos un servidor full dedicado a mg y bueno trataremos de responderle cualquier duda o pregunta que tengan en realidad así que sin más nada que decir vayamos como siempre a esos saludos y le enviamos un enorme saludo al primero de los comentarios de un vídeo anterior y es para el crack de alan david bautista mega saludo para kevin estrella saluditos para el grande de clinsman uno saludos por supuesto para ronny mendoza súper saludo para jesús sánchez uno más por supuesto para el miembro del canal noe catañeda mega saludo para nelson montaño y por último pero no menos importante mega súper poderoso saludo para rodrigo gramajo así que en verdad amigos que les haya gustado el vídeo que les sirva que es lo principal y bueno sin más nada que decir nos vemos en un próximo vídeo de mgg adiós 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 adiós